Hola amigos de Mimu Virtual, acá estamos rapidísimo, este es un video super cortito porque acabo de conectar y mi amiga Coco me dio esta noticia que me encantó La tienda Jeans está celebrando 10 años en Second Life y para su celebración nos regalan una gift card con la cual ustedes pueden comprarse algún producto de su tienda obviamente Y los animales son preciosos, son de Animesh, así que me encantan, amo los animales, lo saben, estoy super feliz con esta noticia Y nada, me vine acá, les voy a mostrar porque hay más regalitos En este lado de la pared ustedes van a encontrar todos estos otros regalitos uniéndose al grupo, cuesta nada más que 5 lindens y se van a llevar la gift card y todos estos regalos, así que vale muchísimo la pena Acá por ejemplo tienen una colita vento, la vamos a hacer un zoom más de cerca para que ustedes lo vean Ahí está Después, bueno, hay bailes, me parece que son abajo, estas otras cositas, este es un sombrero con un esqueleto en la cabeza De este lado tenemos un hoop de baile, dice, de feliz cumpleaños me parece Algo así entiendo yo, todavía no vi los regalitos, solo estoy mostrándoles esto porque acabo de llegar acá Dos bailes más ahí, acá dice Uy, miren, es un animalito de compañía, es precioso, ya lo quiero ver Vamos del otro lado Ustedes van a encontrar acá la gift card que les digo Eh, Coco me dijo que la gift card es de un valor de 300 lindens Ahí está, dice 300 lindens Así que nada, se vienen, pagan 5 lindens nada más para unirse al grupo Y se llevan todos estos regalos que están buenísimos Acá que son otras cositas más, este por Halloween Y, a ver, acá arriba es más Amo esta tienda, si no la conocen tienen que darse una vueltita Y de paso se llevan todos estos regalos Me encantó Y nada, me despido deseándole a Jeans entonces Muchas felicitaciones y éxitos por estos 10 años en Second Life Muchos más éxitos porque ya lo tienen obviamente Estar 10 años en nuestro mundo virtual es una locura Si gente, bueno, es un privilegio en realidad Así que nada, nuestras felicitaciones a Jeans Venganse todos rapidísimos Les dejamos la URL de la tienda En la cajita de información de nuestro canal en YouTube Vean lo que son estos animales preciosísimos Me encanta porque son súper realistas con el anime Así que ahí tienen un leoncito Creo que vamos a poder llevarnos Algún que otro animalito Anime Con la gift card que nos regalan En Jeans Besitos a todos amigos Nos estamos viendo próximamente con más Mimu Virtual Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!